Y este es el video de despedida que estoy grabando con el X2 para tener en la base del review y verán los colores que tienen, detalle, embarazando muy grande la pantalla, perfecto. Y más o menos lo que puede hacer, esto es en cuanto a luz, vamos a entrar en una habitación un poco más oscura. Y bueno, este ha sido el consumo básicamente de lo que fue durante estos cuatro días, el uso de un Nokia de este tipo, buscando ver si satisfacción o no las necesidades modernas de conectividad en un celular gama media-baja o que por lo menos predispone a entenderlo así. En todo caso, ha sido un placer haber tenido esta experiencia un poco bizarra, pero ya vuelve el M8 a mis manos este fin de semana. Muchas gracias.